¿Qué es lo que siempre llevo en la sangre y me ha gustado? Médico. La verdad, compré unos cuadernos y los guardé para las 11 del colegio. Uy, mucho de panadero, albañil, vendía frutas. Bueno, tantos que no recuerdo en estos momentos bien. América de Cali, lo soy todavía. Muchas veces, muchas veces. De nada, que jugaba mucho en la pelota, siempre descalzo en mi pueblo. Cuando, antes de morirse mi padre, no. Luego sí un poco porque mi mamá le tocó sola con mis seis hermanos y no fue fácil. Ronald, el gorda. Bueno, whisky me gustaba, me gustaba. De sábato, de estudiantes en la Copa Libertadores, muy fuerte, muy fuerte. Uno de Bedoya, no falta. Y Johnny Ramírez, que también peleé mucho con él cuando estábamos en los clásicos. Es que yo recuerdo uno mucho que le hice independiente de Taco, jugando con el Tolima. Pues el de Gremio también fue lindo por su momento con Santa Fe. Y el de Tolima también cuando se lo hice a Santa Fe. Fueron yo creo que esos tres goles que están en el ranking número uno. Los dos porque fueron históricos, fueron en el momento preciso y fue algo que no se olvida. Ninguna de las dos hinchadas la olvida. Los dos los yo en el corazón porque fueron equipos donde siempre me dieron la mano, donde en los momentos difíciles estuvieron conmigo. Y mi corazón siempre estaba viviendo en esos dos equipos. La verdad, Omar Pérez, un buen pasador de pelota. Un crack, un monstruo con la pelota. Wilson Gutiérrez, era un hombre muy tranquilo, muy sencillo. Después de que antes viene al jugador, el jugador va a muerte contigo. Santa Fe Gremio. De todos los colores. Mi esposa. Sí, claro, muchas veces. En un carro, cuando estaba el semáforo, quieto. Pues no soy de muchas discotecas, la verdad, pero me gustan más como los barcitos de escuchar salsita. Uy, los frijoles, una buena bandeja, papá. Y el pescado, no puede faltar. Para ganar, sí, claro. Nunca lo hice para perder. Esto sería antideportivo. Sí, pero démosla ahí. No va el nacimiento de mis hijos, de todos, porque para mí es una bendición tenerlos. La verdad, fracasar nuevamente en la vida. No puede ir a un mundial, así se va dirigiendo, ya que no puede ir a jugar. Sentía que era el momento de Wilhelm Edina, que era el momento de triunfar, tanto en lo deportivo como en lo futbolístico y en la vida personal. Y se logró un objetivo grande y ahora me tiene así como estoy en estos momentos. Hoy tenía como 14 años, con un amigo, con un amigo del barrio, que lo acompañé a la casa y él lo estaba haciendo en ese momento. No, no son momentos gratos, son momentos difíciles, pero me ayuda para salir, para dar experiencia a los jóvenes y para salir adelante, porque uno no es estancarse en un solo lado. Uno siempre debe de salir adelante donde, de cualquier momento en que esté, así sea muy difícil. Uy, demasiada gente, y más cuando uno está en la cúspide y llegan amigos que uno confía en ellos o personas y te fallan. Yo creo que eso es para uno que lo entrega todo, es muy difícil. No se recuperan nunca porque uno es un gran amigo y los amigos no se les fallan. Muchas veces lo pienso y pues no sé, solo ahorita con la cabeza más tranquila. Digo que de pronto también di papaya para eso y bueno, ellos se pegaron de pronto lo que me pasó a mí en mi pasado y por ahí me hicieron la persecución un poco. Pero bueno, estoy tranquilo porque ahorita con la cabeza arriba, enseñándole a los jóvenes que lo mejor es esto, el deporte con disciplina. Bueno, estaba muy joven y pensé que pues que era normal. Ya después con el tiempo se vuelve, digamos, algo difícil porque es un karma que vas a cargar siempre. Bueno, ya sabía que tenía era un problema, una enfermedad que muchas veces la persona nada más juzga, solo no piensa en lo que es. Cuando uno ya conoce el tema, se da uno cuenta de que necesita una ayuda. Adiós a mi familia, a mucha gente, a Don César Pastrana, a Don Gabriel Camargo, todas las personas que estuvieron ahí acompañándome. La Superliga por el momento como huecón, es clásico, fue muy, muy, muy lindo. Uy, no, Hernán Torres, el peor regaño me putió. Yo creo que ir a un mundial, ir a dar con la selección, marcar goles, porque igual con todo lo que hice, pude tener la posibilidad, pero si no se dio, fueron cosas de Dios también. Yo soy una gran persona, me di cuenta de lo valioso que soy para mi familia, para el deporte, para Dios, para estos chicos que ahorita tienen la posibilidad de que yo les dé un poco de la gran persona que soy, de lo futbolístico, todo lo que aprendí, en lo personal. Es una persona sencilla, humilde, puede dar un consejo, recibe consejos y nada, una persona que ahorita quiere echar para adelante con sus posibilidades que tiene ahorita como entrenador de fútbol, siempre de la mano de Dios, esperando que todo salga bien. Gracias.